Estimada teleaudiencia de La Falacia del Día, soy Paulo César. Bienvenidos a otro video sobre pensamiento crítico y argumentación. En el video de hoy veremos cuáles son las virtudes intelectuales del pensamiento crítico. En el video anterior hablamos del reporte de Elfi y cómo concluyó que el pensamiento crítico no tiene que ser inherentemente ético porque lo ético no es unánime, depende de factores sociales y culturales y las habilidades de pensamiento crítico no deberían depender de eso. Lo malo de esa desvinculación de lo ético en el pensamiento crítico es que no sería incompatible con el abuso de poder o la perpetración de violencia. Hay personas muy inteligentes y con muy buenas competencias argumentativas utilizando ese conocimiento y esas habilidades para hacer daño, para manipular y engañar a otros, para frustrar un proyecto. Y si pensamos que uno de los objetivos de formar el pensamiento crítico de los ciudadanos es promover la sana convivencia en entornos incluyentes, plurales, tolerantes y respetuosos para resolver problemas, superar diferencias y llegar a consensos, esta desvinculación de lo ético parece contradictorio. ¿Cómo superar esta contradicción? Hubo varias propuestas. La primera fue dar una nueva dimensión afectiva y emocional al pensamiento crítico, que hasta ese momento estaba visto como un conjunto de habilidades cognitivas y procedimentales sobre cómo pensar, analizar información, proponer alternativas, encontrar soluciones y tomar decisiones. Con esta nueva dimensión, el pensamiento crítico no solamente sería el conjunto de habilidades, sino que necesariamente implicaría la disposición para usarlas, y muy especialmente para aplicarlas sobre el propio pensamiento con el fin de mejorarlo y así evitar estos comportamientos no éticos. Pero entonces volvemos al callejón de depender de terceros para definir qué es ético y qué no. La salida de este callejón implica tener conciencia de que, con estas disposiciones, podemos reconocer los propios sesgos y vicios del pensamiento y ser honestos en una argumentación en la que partimos desde puntos de vista sesgados o tenemos conflictos de intereses, de manera que, aun si no pudiéramos ser imparciales, los demás lo supieran con antelación. No debemos olvidar, todos estamos sesgados y ese no es el problema per se. El verdadero problema es, estando sesgados, tomar decisiones que requieren no estarlo, especialmente si tales decisiones afectan a otras personas y ellas esperan que no lo estemos. La segunda propuesta fue incluir dos estándares de tipo afectivo en la lista de estándares intelectuales y explico con mucho más detalle en este video, cuyo enlace encuentran en la descripción. Inicialmente, los estándares eran 7, todos cognitivos. Los dos nuevos fueron el estándar 8, importancia, y el estándar 9, imparcialidad, que vinculan subjetividad, valoraciones y decisiones. Con esto, el esquema completo queda así. Un pensador crítico aplica rutinariamente los estándares a la información a la que tiene acceso. Ese ejercicio le permite desarrollar las disposiciones intelectuales que se sumarían a las habilidades y se repetiría este proceso cada vez con mayor destreza. Con un pensamiento crítico bien desarrollado, las personas también podrían darse cuenta de sus propios prejuicios y sesgos, así como de los miedos y prevenciones que pueden resultar hábilmente aprovechados por medios de comunicación, grandes corporaciones y grupos políticos que están en el poder, tal y como expliqué en este artículo sobre análisis crítico del discurso. Estas disposiciones también pueden encontrarlas citadas como virtudes intelectuales o características intelectuales. A mí me gusta más el nombre de disposiciones, porque vincula la voluntad y la autonomía de usarlas. Sin embargo, las llamaremos virtudes, pues así las citan los autores de criticalthinking.org. Vamos entonces a conocerlas. La primera es la humildad intelectual. En oposición a la arrogancia intelectual, se trata de ser conscientes de los límites del propio conocimiento, así como de tener la sensibilidad de reconocer los propios prejuicios, las limitaciones del punto de vista personal. Tener humildad intelectual evita que caigamos en sesgos, como el efecto Dunning-Kruger, el que sobreestima el escaso conocimiento que tenemos sobre algo, también el falso consenso, el que sobreestima el grado de acuerdo que los demás tienen con nosotros, el falso balance, que consiste en dar validez a posiciones u opiniones ya refutadas, o confundir tengo una opinión con mi opinión es cierta porque la tengo, en muchos casos ignorando el consenso científico. El segundo es la valentía intelectual. En oposición a una cobardía intelectual, se trata de ser capaz de reconocer que la contraparte, aun si defiende tesis completamente contradictorias a las nuestras, tiene algo de razón y sus reclamos tienen fundamento, al menos en parte o hasta cierto punto. La valentía intelectual también se manifiesta al admitir que estamos equivocados, que nuestras creencias iniciales son absurdas o peligrosas, que hay ideas falsas y distorsionadas en nuestro grupo social. Al aplicar la valentía intelectual, evitamos vicios como la falacia populum, que algo es cierto porque mucha gente así lo piensa, y la ad antiquitatem, que algo es cierto porque así se ha pensado mucho tiempo. La tercera es la empatía intelectual. En oposición a una estrechez intelectual, se trata de ser capaz de ponerse en lugar del otro para entender sus razones, aun si son contradictorias con las nuestras. También al ser capaz de razonar a partir de supuestos que no son nuestros, La empatía intelectual también se relaciona con el deseo consciente de recordar las veces que estuvimos equivocados cuando creíamos estar en lo correcto. La cuarta es la autonomía intelectual. En oposición a una conformidad intelectual, se trata de pensar por uno mismo y ser capaz de superar el pensamiento gregario y diversos sesgos que nos hacen actuar como los demás lo están haciendo. Por ejemplo, los explicados aquí, cuando al inicio de los confinamientos mucha gente compró compulsivamente papel higiénico, principalmente porque veía que otros lo estaban haciendo. La autonomía intelectual implica un compromiso de analizar y evaluar las creencias, tomando como punto de partida la razón y las evidencias. Al razonar sin ceder a presiones externas que inviten a no hacerlo, nos sirve también para defendernos de estrategias de propaganda con las que los grupos de poder quieren moldear nuestro pensamiento. Por ejemplo, nos sirve para romper la odiosa y frustrante espiral de silencio que expliqué en este artículo. La quinta sería la perseverancia intelectual. En oposición a una pereza intelectual, se refiere no solo a mantener viva la curiosidad y el deseo por explorar y buscar información confiable en lugar de quedarse conforme con la que llega inicialmente, y además persistir ante la adversidad que puede llegar en forma de discursos envenenados de la contraparte, de manipulación descarada de los medios de comunicación, de la viralización de noticias falsas y ataques de todo tipo, que ya habían sido refutados pero vuelven a publicarse. Tengo muy presente, por ejemplo, las encuestas de intención de voto hechas en la campaña presidencial y las conclusiones que sacaban los medios afines al poder. Errores en el muestreo o en el cuestionario, así como en las conclusiones que sacaban otros medios, fueron analizados y denunciados reiteradamente, pero reiteradamente seguían apareciendo. La sexta sería confianza en la razón. Contrario a una desconfianza en la razón, esta actitud invita a que todas las personas desarrollen las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico como la mejor manera de encontrar soluciones, conciliar diferencias y superar obstáculos como sociedad. Invita también a confiar que la gente pueda aprender a pensar por sí misma, a llegar a conclusiones razonables, a pensar de forma coherente y lógica y a persuadirse por medio de argumentos lógicos. La séptima sería integridad intelectual. En oposición a una hipocresía intelectual, se trata de ser capaz de aplicar las habilidades de pensamiento crítico sobre el propio pensamiento con el fin de mejorarlo y no incurrir en sesgos como el doble estándar, el que nos hace ser indulgentes con un punto de vista parcial, o el del punto ciego, el que hace que no reconozcamos nuestros propios sesgos. Y la octava sería la imparcialidad, en oposición a una injusticia intelectual y muy en la línea de la integridad. Consiste en aplicar con rigor los estándares y habilidades de pensamiento crítico a todos los puntos de vista por igual y admitir con humildad las inconsistencias del propio pensar. Y este ha sido el resumen de las disposiciones en el pensamiento crítico. Como ven, el trabajo es mucho, el camino es largo, pero al menos podemos tener claro cuál es el punto de llegada. En un próximo video hablaré de las habilidades de pensamiento crítico que se enfocan más en el componente cognitivo y procedimental de analizar, evaluar e interpretar información con el fin de tener un juicio intencional regulado y verificado de la realidad. Y bien, estimada teleaudiencia, hasta aquí el video de hoy. Espero que el contenido haya sido de utilidad para ustedes. Estén pendientes que vienen más videos sobre pensamiento crítico. Así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con La Falacia del Día. También pueden visitar los blogs de Habla Divertido y de La Falacia del Día. Si quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome a un Ko-fi, a través de la plataforma PayPal o a través de Neki. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.